El más importante, a ver, oposición endurece tono y decide ingresar acusación constitucional contra el ministro Montt. Está liderada por republicanos, ¿no? La semana pasada habían hecho la amenaza. Guillermo Ramírez parece que tiene más antecedentes. Tiene otra mano, ¿no? ¿Quién se está escondiendo de la foto? Ramírez escondiéndose detrás del árbol de Pascua. Diputado Ramírez escondiéndose detrás del árbol de Pascua. Eugen, póngame tres graf en el wall, por favor. Ahí está. Oposición endurece tono y decide ingresar acusación constitucional contra el ministro Montt. Y Guillermo Ramírez ahí, medio de ladito en la foto. Ya le vamos a preguntar a Guillermo Ramírez. Ahí tenemos otra más. Toa admite errores no forzados y advierte que no es cualquier cosa acusar a Montt. Aquí sí, perdónenme, pero... Una más, tenemos una más. Ahí está. Una más. Paulina Bodanovich. El presidente tiene que evaluar si el gabinete puede cumplir con las expectativas de un nuevo aire para el gobierno. A ver, me gustaría bajar con Guillermo Ramírez. Sí. Acusación constitucional contra el ministro Montt. Él tiene... A ver, pongo la foto, ahí está. ¿Quién están? Ahí está. No, lo que pasa es que ahí están los presidentes, perdón, los jefes de bancada de Chile, vamos. Pancho Undurraga. Que está Frank Sauerbaum hablando, Pancho Undurraga al lado mío y al lado está Augustín Romero del Partido Republicano. Están los cuatro jefes de bancada. Entonces, yo ahí ya había hablado y ya había anunciado la acusación constitucional, pero cuando salí para darle el micrófono a Frank Sauerbaum, estaba todo muy apretado, así que salí del grupo. Ustedes saben que a veces las cosas están apretadas en los puntos de prensa. Bueno, pero como sea, nosotros lo que dijimos, eso fue hace una semana atrás. Estaba apretado, ¿no? Es que... Estaba apretado, ¿no? Sí, sí. Es que yo ya había hablado, así que no robó tanta cámara, no robó tanta cámara. Pero mira, el tema es muy simple. Nosotros hablamos ahí después de saber la declaración judicial, es decir, frente al Ministerio Público, que hace la ex subsecretaria Tatiana Rojas, en que ella afirma que le informó al ministro Montt de lo que estaba ocurriendo con Democracia Vía. El ministro Montt se defiende diciendo que no le informaron o que le informaron otra cosa. Está bien. Pero el punto es que a estas alturas, habiendo aparecido antecedentes durante meses, en que muchas de las cosas que se dijeron al principio han sido desmentidas después por los hechos. Por ejemplo, que el senador La Torre no sabía, después sabía todo. Que la diputada Pérez no sabía, después resulta que sabía todo. Que los seremis no sabían, hoy día hay uno que está preso. Entonces, cuando tú tienes un ministro cuyos seremis, los que él nombró, están involucrados en estas varias regiones del país, y tienes una subsecretaria nombrada por el presidente Boric, igual que Montt, que tiene una pugna de versiones con Montt respecto a si Montt sabía o no sabía lo prudente, lo que corresponde, la correcta señal a la ciudadanía. Es decir, vamos a remover al ministro Montt, aquí no hay una defensa corporativa, y vamos a dejar que los tribunales, con total libertad, vean si aquí hay o no hay responsabilidad. Eso el presidente Boric no lo ha hecho, y por lo tanto nosotros hemos dicho, si el presidente Boric no lo hace, lo vamos a hacer nosotros a través de una acusación constitucional. La acusación en este minuto, para ser bien claro, la acusación en este minuto se está afinando, están los equipos del Partido Republicano, UDI, Evópolis y RN, y se presenta por estas horas en la noche, o se presenta más tardar mañana, pero se presenta, porque... ¿Están los votos? Yo creo que están los votos, en ese mismo punto de prensa después hablaron algunas personas, por ejemplo, de la democracia cristiana como su jefe de bancada, diciendo que le parecía razonable que el ministro Montt saliera cuando le preguntaron acerca de la acusación constitucional. Yo creo que para muchos diputados del frente va a ser muy difícil, en un caso tan bullado, en que probablemente mientras se discuta la misma acusación constitucional, sigamos teniendo antecedentes nuevos, va a ser muy difícil defender al ministro Montt. Y creo que este no es el mejor camino, el mejor camino era que el presidente de la República removiera al ministro para no dar la señal incorrecta de que aquí, porque fue el presidente el que lo dijo, de que aquí no es el caiga quien caiga que él dijo, sino que algunos caen y otros no caen. Guillermo, ¿esta no es la misma acusación del Partido Social Cristiano? No, no, esta es distinta, por supuesto que todos, bueno, lo que pasa es que nosotros tuvimos una mala experiencia con una acusación presentada por el Partido Social Cristiano que nos pareció jurídicamente débil. Nosotros, como somos bancadas más grandes, tenemos mejores equipos de juristas y por lo tanto confiamos más en lo que nosotros podamos redactar. Ahora, ellos los vamos a invitar a firmar de todas maneras la acusación, de tal manera, y vamos a invitar a otros también de partidos de centro, porque la idea es que todos los que crean que esta es una buena medida puedan firmar la acusación. Fidel Espinosa, yo quisiera señalar en este tema que es un tema sensible, obviamente para nosotros como partido, porque Montt es una de nuestras grandes figuras, y yo quiero partir diciendo algo que es fundamental. O sea, el ministro Montt ha tenido una intachable conducta política durante toda su vida parlamentaria, fue de los mejores. Como ministro está desarrollando, repito, ya llevamos casi el 40% del plan de emergencia habitacional para resolverle la vida a 260.000 familias en estos cuatro años de gobierno. Y se ha visto obnubilado claramente su gestión producto de estos hechos lamentables y repudiables en donde se ven involucrados militantes de otro partido, que es Revolución Democrática. Y en eso quiero ser claro, hasta aquí no hay en ningún proceso investigativo un elemento que vincule a un hecho de corrupción a un socialista, en este caso convenio. Eso quiero ser súper claro. Están todos involucrados militantes de Revolución Democrática. Sigo insistiendo aquí que crearon un mecanismo para esto. Y de renovación nacional. Y el mecanismo en donde el señor Crispi, el señor Crispi que ya tiene una responsabilidad política más que clara, porque él colocó e instaló a estas personas en diferentes regiones del país para, de una u otra manera, esas personas se aprovecharon, ¿no es cierto?, y llegaron a delinquir, a cometer actos totalmente atentados. Pero Fidel, pero el responsable político de ese... Claramente nosotros entendemos que cuando hubo una petición de renuncia, en definitiva, a la subsecretaria, las responsabilidades políticas llegaban hasta ahí. Pero yo que soy coherente con lo que he dicho. Yo sí creo que hay una responsabilidad política por el presidente, en el ministro, porque obviamente estas cosas ocurrieron en sus narices. Esto es como si un gerente de una empresa le roban mil millones... Alguien tiene que hacerse ganas. El dueño de una empresa probablemente la va a ir, pero claro, pero yo quiero dejar muy claro lo otro. Aquí el ministro Montes se le ha tratado también por algunos sectores políticos de enlodar en su imagen en el ámbito de la probabilidad, y eso es inaceptable. Yo creo que no hay actos de falta de la probabilidad y de corrupción de parte del ministro jamás, y eso lo va a determinar la investigación en el futuro. Ahora, ustedes están utilizando una herramienta que el hoy día oficialismo utilizó muchas veces también, y es legítima, no nos podemos oponer a aquellos porque es una herramienta constitucional. Bueno, el ministro Montes dijo que le da lo mismo a una acusación constitucional que había habilitado hace 5 años. Mucho ruego. Para mí mentir sí es una falta a la transparencia. Y el ministro Montes sí mintió. ¿Por qué tú dices que mintió? Perdón. Te lo voy a explicar, cortito. El día 16 de junio, este caso explota a raíz de la publicación del medio de Time Lama de Antofagasta. Seis días después, el día 22 de junio, el presidente de Revolución Democrática, el senador La Torre, ¿Reconoció? Públicamente, no, 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 se reconoció, seis días después. Sí, sí. Ese día, él dice que Tatiana Rojas le había avisado al ministro y a todo su gabinete de la existencia de problemas en la firma de los convenios. Eso lo dijo AM. Ese mismo día de la tarde, 22 de junio, el ministro Montes dice que eso es falso, que el presidente de Revolución Democrática se equivocó. Y la Torre le miente. Que él no fue informado. Y la Torre cambió su versión. Cinco meses después, en la declaración judicial de Tatiana Rojas, Tatiana Rojas dice, sí, le informé. Y no solo eso, aparece el informe, que es una minuta ultra rasca, ultra ordinaria, y la pregunta que uno se hace como ciudadano es la siguiente, bien simple. Yo tengo que decir la siguiente. O sea, usted en su casa, ¿por qué Tatiana Rojas tiene que entregarle una minuta respecto de cómo están los convenios en Antofagasta al ministro Montes si no es porque existe una presunta denuncia, una sospecha de que no se firmaron de forma correcta los convenios? Con todo respeto, Fidel. Pero por una razón muy sencilla, Fidel. No, yo creo que Montes no ha metido. Yo creo que Montes, todos los ministros tienen que recibir informes de las regiones respecto al tema convenio. ¿Por qué? Estaba hablando de Montes de Conocer. Son centros de fundaciones y no hay cientos de minuta. Hay una minuta sobre este caso en particular. ¿Sabían que algo estaba pasando? A ver, claro. Bueno, eso es lo que, pero ¿quién lo tiene que, lo dilucida Guillermo Ramírez o el país? No, lo dilucida la justicia. Y ahí hay dos caminos solamente. O le entregaron, o le entregaron, sí. Pero yo nunca he dicho que no lo he tenido, perdón, y me han pegado dentro del partido por decir eso. Algunos creyeron que yo quería que sacaran a Montes. Yo no, yo he sido coherente. Cuando uno es ministro, tiene responsabilidad política, cuando ocurren situaciones de este tipo, claramente que sí. Pero aquí yo quiero ser muy claro. No hay acto de corrupción en donde un socialista esté involucrado en el caso de convenio. Yo quiero retomar lo que plantea Pancho, porque la semana pasada Montes dijo que efectivamente había un informe. O sea, mintió. En junio el ministro Montes mintió. Y ahora reconoce que mintió. Ese es un hecho grave, gravísimo de parte de un ministro. Hay un personero trincado, que era el encargado... Ricardo Trincado. Un delfín de Montes. ¿Es del Partido Socialista o no? No es militante de Reden. La cuñada textual de Montes, el 22 de junio, el presidente de Revolución Democrática se equivocó. ¡Textual! Y ahora la semana pasada... Y ahora no se equivocó. La semana pasada Montes lo reconoce. Amigo, mintió. Es cierto que mintió. Era en parte. Pongo una cosa de todas las imágenes que viven en el World. Carolina, la frase de Carolina Trost. No puedo dejarla, es que no puedo dejarla pasar. No puedo dejarla pasar. Póngamela, por favor. Por favor, si la tienen ahí. Denotan las sugerencias. Es que, a ver, la semana pasada Carolina Trost. La ministra del Interior y Seguridad Pública Carolina Trost. Yo creo que demostrando el descontrol que hay al interior del gobierno, agarra una concejal de mi partido, Camila Avilé. Que se le tiró encima con un teléfono. Noo, está bien, pero perdón, Tomás. No. Perdona, Tomás. La respuesta fue malísima. La respuesta fue malísima. Perdón, la agredió. ¿Tú estás diciendo que agredió a la concejal? A mí, cuando alguien le pone una cámara a alguien así, es algo que no se debe hacer. Perdón, en un acto público… Tomás. 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 Tenga que referir. Aunque una persona fuera… Está pésimo. Aunque una persona fuera… Está pésimo, pero no pido disculpas. La concejala llega a preguntarle a Carolina tová. Llega a preguntarle… Ya, pero déjame terminar tú, hombre. Con mucho respeto. Estoy tratando, bueno, de desarrollar una idea y contigo es imposible, hombre. Te estoy diciendo… Votéame un poquito a Tomás de reventería, partner. Te estoy diciendo, el hecho de la semana pasada que Carolina tová trata a una concejala que se acerca con vecinos a hablar el tema de seguridad, te guste o no como se hizo, el show pobre weona. esa es la palabra de la Ministra del Interior y Seguridad Pública la palabra de ahora de la Ministra Carolina Toad demostrando el mismo descontrol la misma prepotencia dice, no es cualquier cosa acusar a Montes o sea, esto ya es la prepotencia o sea, Montes vale más que otros yo lo que creo que detrás de la frase de Toad lo que hay es una cosa de la cual yo he hablado muchas veces aquí Montes está protegido por una casta, que uno la puede ver es transversal, tú vas al Senado y hay senadores o hay diputados que te dicen, pero Carlitos y Carlitos yo he vivido tanto tiempo acá, de la casa del club, de derecha e izquierda del club, del club yo lo que creo, es que aquí yo citaría a Ricardo Lagos con la proporción de lo que lo voy a citar para que nadie salte al frente Lagos le dijo a Pinochet una frase que me parece atendible en este momento un chileno no puede tener tal sed de poder yo creo que Montes no puede tener tal sed de poder antes de esto y por su propia trayectoria personal que en el parlamento fue impecable y habiendo mentido porque mintió la semana pasada mintió, dijo que él nunca había recibido un informe y después dijo que había recibido un informe ministro Montes renuncie va y se va a la casa el problema de Montes es el problema de lo que hablábamos delante de Tomás cuando se duerme con niños se amanece mojado y eso le está pasando a ustedes le pasó a Montes le está pasando a Carolina Toá cuando se descontrola oye pero mira yo quiero ahí discrepar con Tomás yo creo que cuando uno figura pública uno tiene que someterse muchas veces a las incomodidades de una situación de ese tipo y la palabra de ella como ministra interior habla de la forma como actúa yo la Carolina Toá ojo que el día siguiente da COVID positivo puede que haya estado media fiebra Carolina Toá yo la conocí cuando partió en la política somos de la misma generación somos de la misma generación y era otra Carolina Toá hoy día está actuando con una soberbia que yo no conocía y esa frase ahí Gabriel tiene toda la razón hay algunos de nuestra propia izquierda que creen que son de una casta superior al resto y esa frase lo demuestra cuando él dice no hay que tocar poco menos a Montes porque es Montes o sea tengamos cuidado no es cualquier cosa no es cualquier cosa yo creo que es demuestra repito el elitismo que hay también dentro de nuestro sector hay un elitismo también en nuestro sector y eso lo representa Carolina sin lugar a dudas con su frase fíjate que la ministra logra también mejorarse en un día al día siguiente va a votar fue con COVID ahí bueno le dieron del alta pero además esta declaración de Toá respecto de Montes refrenda la actitud que tuvo cuando insultó a esta concejana en Renca o sea es el mismo tono es hay unos que son superiores efectivamente y además viene desde desde hace rato entonces hay una disposición de casta política hay una hay esta idea que tenía Giorgio Jackson y muchos del Frente Amplio que eran de una calidad superior moralmente superiores está super presente en la ministra Toá respecto de cómo o sea es indudable Carlos Montes tiene que responder no se puede hacer el loco pero bueno dice que Montes habría renunciado el jueves pasado perdóneme pero que no le aguantaron la renuncia eso es lo que se dice ese era el rumor mira respecto a las trayectorias Gabriel respecto a las trayectorias la otra vez decía en este mismo programa Luis Hermosilla tenía una estupenda trayectoria exactamente hasta que se le prueba que tiene unas chanchullos del porte de un buque yo creo que nadie puede consagrarse como sagrado como una vaca sagrada por su trayectoria cada día tiene su afán de verdad conociendo a Carolina todo hace muchísimos años Gabriel dame un segundo solamente decirle decirle a Carolina con el mayor de los respetos de este programa no fueron errores no forzados porque fueron errores que les advertimos en su momento acuérdense ustedes no es democracia viva solamente ministro es urbanismo social pro cultura se está comprobando a la uno a la uno le dijimos de todo al ministro después se acuerda al Ceremia y el Maule lo protegeron lo fueron a brindar al Ceremia y el Maule entonces esos fueron errores no forzados fueron errores que se los advertimos en su momento al ministro y no nos escuchó porque hay una superioridad no solamente de la que habla Paolo sino que hay una superioridad también se creen superiores intelectualmente algunos respecto a otros dentro de nuestra propia izquierda y eso uno lo nota y esa frase no es cualquier cosa Cusara Monte a mí en lo particular yo la siento como absolutamente atentatoria yo quiero agregar una cosa super corta yo solo quiero agregar una cosa estas frases y estas actitudes de Carolina Cotová dejan en evidencia lo peligrosa que es su nivel de soberbia es tan profundo y ambiciona tanto el poder yo lo único que les digo a ustedes ciudadanos a los que están escuchando aquí si ella se presenta es un peligro ¿por qué? porque ella no es una servidora para nada ella cree que es infinitamente superior tiene dejos así como mesiánico o sea realmente de patio cuidado tengo que salvar a mis auspiciadores y voy contigo Alemparte te lo prometo Alemparte me está pidiendo la palabra ¿tenemos algo Euge para la vuelta? ¡Gracias!